¡Aquí en Mambo Tenango! ¡Me quería llevar los extraterrestres! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me lleva! ¡Ayúdame Sayo! ¡Ayúdame! 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 ¡Sagáleme un saludito para la mira con cariño! ¡Saludito Sayo! ¡Saludito ahí ves! ¡A la mira con cariño! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me llevan! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, Sergio! ¡Ayúdenme! ¡Me llevan! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Me llevan! ¡Me llevan! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, caballero! ¡Ayúdenme! ¡Me llevan! ¡Ayúdenme! Ayúdeme Un saludito La cámara de la mira con cariño Gracias, es una broma